Está lista también la doctora Aribel Contreras Suárez, experta en diplomacia, geoestrategia y comercio internacional. Doctora, le agradezco mucho que nos acompañe. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, Vicente. Al contrario, a usted es mío poder saludarte a ti y a todo tu auditorio en este espacio. Oiga, doctora, pues mucho se ha anunciado por parte del gobierno de Joe Biden que van a negociar, que van a tener una relación de igual a igual con México. Y más allá de las reuniones de alto nivel ocurridas ayer en la capital mexicana, me llama mucho la atención que ahora Joe Biden le encargue a la vicepresidenta Kamala Harris que se encargue de esta situación de la migración y de seguridad con México y este plan para apoyar las soluciones de raíz en Centroamérica y en el sur de nuestro país. Deme su opinión, doctora. Claro que sí, Vicente. Muy atinado el comentario que acabas de puntualizar. Si bien es cierto que la semana pasada Estados Unidos criticó altamente al gobierno chino justamente por la violación de los derechos humanos, hoy es Estados Unidos el que dice poner un telón de protección a los derechos humanos de los migrantes. De ahí que ha decidido justamente que la vicepresidenta sea la ahora que se encargue de poder tejer un plan migratorio para poder contener y seguir construyendo un muro invisible para frenar la migración que ha estado de una manera desenfrenada a lo largo de estos últimos prácticamente dos meses y medio que Biden está en la Casa Blanca. Entonces me parece muy importante visualizar qué mensaje está enviando Estados Unidos. Por un lado, la congruencia de que en realidad exige lo que otorga en el sentido de los migrantes que ingresan por territorio mexicano. Por el otro lado, pues es importante que siga construyendo puentes, no solo como tú bien decías, Vicente, no solo en una retórica y visitas de alto nivel, sino que en realidad se teja una diplomacia fina para que se visualice este fenómeno que es la migración que se está generando justamente en una región muy específica en estos tres países que son miembros del Triángulo del Norte junto con México y eso básicamente me parece que es hacia donde se está dirigiendo Biden. No nada más es el hecho de contener, sino mandar un mensaje de comunicación política de congruencia, pero no este mensaje duro que había caracterizado a su antecesor, Vicente.